¡Vamos! Hola que tal aficionados de la NFL, espero estén teniendo un excelente día porque en este video vamos a analizar los partidos de la semana 3 que comienzan a partir de este jueves por la noche entre los Pats contra los Jets. Pero amigos antes de comenzar este video de pronósticos y análisis quisiéramos saludar a Diego Rivera quien tuvo solamente 4 descalabros en la semana pasada, lo demás lo tuvo perfecto, es el comentario ganador de la semana número 2, si quieren aparecer en el próximo video pongan sus pronósticos en la caja de comentarios, el comentario que tenga más aciertos aparecerán en el siguiente video de pronósticos y análisis de esta gran liga. Su servidor John le saluda y vamos a comenzar con el partido entre los Pats contra los Jets. Los New England Patriots vienen de perder contra los Seahawks en un partido sumamente complicado, se fueron hasta tiempo extras y se fueron hasta tiempo extras porque su pateador falló un gol de campo que probablemente hubiera matado a los Seahawks, pero no, eso les dio vida, metieron los Seahawks 3 puntos, se fueron a la larga y así ganaron. Por cierto que los Pats tuvieron la primera oportunidad, no hicieron nada y lamentablemente así perdieron el encuentro. Ahora el equipo de los Jets vienen de ganarle a los Titanes de Tennessee en un partido muy reñido, ambas defensas hicieron hasta lo imposible por frenarse, capturaron muchas veces a Aaron Rodgers y a Will Levis, al final la inexperiencia de Will Levis es lo que sentenció el encuentro. Ahora para este encuentro divisional me voy a quedar con el equipo de los Pats porque tienen una defensa sólida, van a hacerle mucho daño a Aaron Rodgers, lo van a presionar, probablemente veamos una que otra intercepción de él y Jacob Will Levis no lo está haciendo mal, está luciendo muy bien ante sus rivales, no está cometiendo errores, está tomando buenas decisiones, está liderando perfectamente al equipo para competir en los encuentros. Entonces me quedo con los Pats por diferencia de 7 puntos. El encuentro entre los Gigantes de Nueva York contra los Browns de Cleveland será uno de los partidos poco atractivos de esta semana 3. Los Gigantes vienen de perder contra los Comandantes de Washington en otro encuentro también cerrado. Gigantes debió haber ganado ese partido porque la jugada clave fue cuando se la jugaron estando en zona de gol, pero lamentablemente su receptor soltó el pase, haciendo que Comandantes tuviera otra oportunidad y así ganaron el encuentro. Los Browns vienen de ganarle a los Jaguares de Jacksonville en un partido que la verdad debieron haber perdido al final, si no fuera por errores del mismísimo Trevor Lawrence. Ahora, para este partido considero yo que los Browns son superiores al equipo de Gigantes y todo comienza desde su defensa y además de eso tienen un ataque confiable. Daniel Jones está pasando por una terrible situación en que la verdad no veo que se levante de ninguna manera, probablemente el equipo de Gigantes sea uno de los primeros que reciban el pick de la temporada 2025 del draft. Entonces, me quedo con el equipo de Browns por diferencia de 10 puntos o más. El encuentro entre los Osos de Chicago contra los Colts de Indianapolis será uno de esos partidos complicados porque ambos vienen de perder. El equipo de Osos piden de un descalabro ante el equipo de Tejanos. Lucharon, se cerró el encuentro, pero no les alcanzó. Kelly Williams sufre mucho para avanzar y nosotros somos testigos de sus avances. Son muy limitados, se queda corto, pero también se puede entender que es novato. Esta es su primera temporada. Ahora, el equipo de Colts viene de perder increíblemente contra el equipo de Packers. Todos pensábamos que el equipo de empacadores iba a perder, pero Anthony Richardson cometió bastantes errores. Entonces, prácticamente no hizo nada. Y lo peor es que la defensa de Colts permitió muchos ataques terrestres de Josh Jacobs, el corredor de empacadores. Les hizo muchísimo daño y al final, faltando pocos segundos en el reloj, quisieron regresar, pero un bombazo ya era imposible. Un ave maría ya sabemos que es un azar. No pueden depender de eso los equipos. Tienen que ser eficientes. Para este encuentro me voy a quedar con el equipo de los Osos de Chicago, porque su defensa ha sabido rescatar los partidos y con una pequeña ayudadita de Caleb Williams han rescatado encuentros o por lo menos han hecho que compitan muchísimo. Entonces, me quedo con ellos por diferencia de 3 puntos. Eso sí, va a ser cerrado. El encuentro entre los tejanos de Houston contra los vikingos de Minnesota será un partido interesante, porque los tejanos vienen de ganarle a los Osos como anteriormente les había comentado. Se cerró mucho ese encuentro, pero su defensa rescató el partido. CJ DeStrauss hizo lo suficiente como para rescatar ese partido o tomar la ventaja y que así terminara. Ahora, el equipo de vikingos viene de dar la sorpresa a todo mundo. Le ganó a los 49ers. Pero ojo, Justin Jefferson salió lesionado y no sabemos si él estará para este encuentro. Entonces, tejanos con un platel más sano, es muy probable que gane este encuentro y yo me voy a quedar con ellos por diferencia de 7 o más puntos. Pero puede ser que ese encuentro se cierre mucho porque la defensa de vikingos está muy agresivo. El encuentro entre los cargadores contra los aceleros será un partido muy atractivo, porque ambos llevan una marca de 2-0. Acereros está haciendo un trabajo fenomenal a la defensiva. Sobre todo, TJ Watts está cargando al equipo al hombro. Ahora, el equipo de cargadores, por su parte, viene de ganarle fácilmente al equipo de Panteras, que no metió ni las manos. Fue un partido muy sencillo para ellos. Los Steelers vienen de ganarle al equipo de Broncos. Otro partido cerrado de muy pocos puntos. 3-6 terminó el encuentro. La verdad que esa defensa me está dando miedo. Y yo me voy a quedar para este partido con el equipo de los aceleros. Porque esa defensa está actuando increíble. Nada más ha permitido 16 puntos en dos partidos. Ha limitado bastante a las ofensivas rivales. Y entonces, en este partido no será la excepción. Van a atacar muchísimo a Justin Herbert y lo van a hacer sufrir. Entonces, me quedo con el equipo de Steelers, por diferencia de 4 puntos. Otro dato que hay que tener en cuenta es que Justin Phil está jugando conservadoramente. No está tirando muchos pases. Está optando por correr. Lo malo es que solo llevan una anotación en dos partidos. Sin embargo, con eso es suficiente para que los aceleros estén consiguiendo victorias. Pero por su defensa. El encuentro entre los Broncos contra los Bucaneros de Tampa Bay será un juego disparejo. Porque los Broncos vienen de perder de una manera terrible contra los aceleros. No hicieron ninguna anotación. Solo 6 puntos. No hicieron nada prácticamente. Ahora, el equipo de los Bucaneros viene de ganarle a los Leones de Detroit en un encuentro muy cerrado y muy emocionante. Las defensas fueron sólidas. Limitaron mucho a los corebacks rivales. Jared Goff al final tuvo la oportunidad de regresar al partido y ganarlo. Pero no. Ahí nuevamente la defensa actuó. Lo presionaron. Lo agarraron. Tiró un mal pase. Y ni siquiera llegó a la zona de anotación. Así ganaron los Bucaneros. Ahora, para este encuentro es un amplio favorito el equipo de Tampa Bay. Porque los Broncos no tienen idea. Bonix es un novato. Ya no le resultó la semana pasada. No hizo nada. Ahora, a diferencia de Bucaneros. Baker Mayfield tiene buenas armas para darle una paliza al equipo de Broncos. Y me voy a quedar con ellos por diferencia de 10 puntos. El encuentro entre los empacadores de Green Bay contra los Titanes de Tennessee será un partido muy reñido. Porque ambas defensas son agresivas. Los empacadores vienen de ganarle los Colts. Haciéndole mucho daño a la defensa con el ataque terrestre. Josh Jacobs hizo bastante. Y la defensiva de empacadores complementó para destruir a Anthony Richardson. Ahora, los Titanes vienen de perder en un encuentro muy cerrado ante los Jets. Ellos tenían la ventaja al principio. Pero poco a poco se fueron desmoronando. Los rebasó Jets. Y ya no pudieron regresar al partido. Para este encuentro, me voy a quedar con el equipo de empacadores. Porque Malik Willis está jugando muy conservador. No está tirando muchos pases. Está alternando con ataque terrestre y pases cortos. Y eso es suficiente como para avanzar y meter puntos. La defensa de empacadores va a atacar mucho a Will Levis. Y se va a desesperar. Este sujeto me recuerda mucho a Jalen Hurts. Con menos experiencia. Entonces, me quedo con el equipo de empacadores. Por diferencia de 3 puntos. Se va a cerrar porque las defensas son agresivas. Y los empacadores sí saben mantener resultados. Y lo vimos ante los Colts la semana pasada. A diferencia de los Titanes. Perdieron contra los Osos. Y perdieron contra los Jets. Llevaban la ventaja. Y no supieron cómo hacerle para mantenerlo. El encuentro entre las Panteras contra los Raiders. Será un partido disparejo. Las Panteras vienen de perder contra los Cargadores de Los Ángeles. Por muchos puntos. No hicieron nada. Solo 2 goles de campo. Y los Raiders vienen de dar la sorpresa a todo mundo. Le ganaron ni más ni menos que a los Cuervos de Baltimore. Al final, ellos tenían la desventaja. Pero la defensa se cerró muy bien. Atacó mucho a Lamar Jackson. Lo detuvieron. Y así, ellos tuvieron el balón de regreso. Remontaron. Y ya no le permitieron la última al equipo de Cuervos. Para este partido, ¿qué se puede decir? Panteras no tiene nada. Y eso que ya pusieron de coreback titular a Andy Dalton. Siento que no va a ser suficiente. Tal vez den un poco más de lucha ahora. Pero no les va a alcanzar. Raiders es superior. Y me voy a quedar con ellos ganando por diferencia de 10 puntos o más. Carter Mishun y Davante Adams van a brillar en este partido. A continuación, les cedo la palabra a mi compañero Trevor. Para que nos siga hablando sobre los 8 partidos restantes de esta semana 3 de la NFL. Bueno amigos, vamos a ver el resto de los partidos de esta semana 3 de la NFL. Vámonos al partido de Filadelfia enfrentando a los Santos. Filadelfia viene de perder ante el equipo de Falcons. De una manera terrible. La ofensiva fue inoperante la mayoría del partido. La defensiva estaba dando lo que podía. Filadelfia pudo haber ganado el partido si sacó un backlit atrapado en pase. Pero este men lo deja caer. Entonces Filadelfia mete un gol de campo. Se pone 21-15 el partido. Y con 5 jugadas faltando 1 minuto, casi 2. Falcons los remonta. Filadelfia tenía 30 segundos o 40 creo. Dos tiempos fueras para remontar la situación. ¿Qué hizo Jelen Hurts? Lanzó un bombazo de 30-40 yardas. Y fue interceptado. Filadelfia, desgraciadamente para ellos. Y para mí porque le voy a Filadelfia. Enfrentamos a los Santos. Los Santos de Nuevo Orleans vienen de darle una lección a los vaqueros. Les metieron 44 puntos. El equipo de Santos está más completo. Defensivamente son agresivos. Filadelfia creo que está perdido en la defensiva. Todos son novatos o la mayoría. Por su parte la ofensiva de Filadelfia queda mucho de ver. Es cierto no estaba EJ Brown. Pero no me convencen. Parece que sus ideas no están claras. En cambio los Santos están muy fuertes en ofensiva. Derek Carr está ahora mismo jugando a un nivel increíble. Los Santos para mí van a ganar este partido. Yo siento que por 7 puntos o más. Se espera que den una paliza. Pero yo no lo veo tan así. Vámonos al partido de los Cardinals. Enfrentando a los Lions. Los Lions vienen de perder. Por bastantes equivocaciones que tuvieron. Contra los bucaneros de Tampa Bay. En ese partido Jared Goff. Realmente no me gustó como jugó. Estuvo bastante errático. Tuvo algunas intercepciones. Y el equipo en general no supo contener a Mike Evans. Chris Godwin. Y todas las armas que tiene el equipo de los bucaneros. Tomaron malas decisiones. Y lo pagaron. Por su parte el equipo de Arizona. Viene de destrozar a los Rams. Increíblemente. Carl Murray tuvo 3 cuartos de rating perfecto. Además este equipo está rodeado de talento. Pero joven. Eso sí. Para mí este partido. Lo gana el equipo de Arizona. Ya me empiezo a convencer de que estos pájaros están más armados que nunca. Tienen mucho talento a la ofensiva. Y Carl Murray lo está explotando. Los Lions por su parte no se ven tan dominantes. Como en teoría deberían serlo. Entonces yo me quedo con los Cardinales. Por 2 puntos. Eso sí. No creo que den otra paliza. Pero van a ganar. Dolphins Seahawks. Los delfines vienen de perder. Y les dieron un repasón tremendo. Para colmo también perdieron a su coreback. Tuva Tagovailoa. Quien salió conmocionado. Se espera que no esté en este partido. Y quizá cuenten con Skylar Thompson. O Tyler Huntley. Quien sabe quien va a ser el coreback de este equipo. Pero no me gustó nada su defensiva. Y mucho menos. Sus ideas creativas. Los Seahawks por su parte. Vienen de vencer a los Pats. Pero no lo hicieron con tal contundencia. Sufrieron de más. Y lo tuvieron que ganar en tiempos extras. Ambos equipos se van a enfrentar. Y yo creo que los Seahawks por lo menos están más sanos. Tienen a Tyler Lockett sano. Tienen a Gino Smith. Y en cualquier momento se van a despegar. Para mí ganan por 10 puntos. Los vaqueros se enfrentan a los Ravens. Uy que partidito. Los Ravens vienen de perder al ser remontados por los Raiders. Dicho partido no debieron haberlo perdido. Los Ravens no jugaron bien. En un principio les costaba avanzar. Poco a poco se despegaron de los Raiders. Pero dejaron de hacer muchas cosas. Cuando le das vida a un equipo. Puede ser que te remonten. Y esto pasó. Justamente. Los Raiders se crecieron. Y le dieron una lección a los Ravens. Nunca se confíen. Por su parte los Cowboys. Como ya les mencionaba. Vienen de ser aplastados por los Saints. Esa defensiva debe mejorar bastante. Y Doug Prescott debe mejorar también. Regaló dos balones. Aunque uno de ellos fue su culpa nada más. Caray. Si ven este partido. Muchos se van a ir con Cuervos. ¿Verdad? Pero yo me quedo con los Vaqueros. Les explico. Los Cuervos podrán tener. Uy si muchas armas a la ofensiva. Pero tienen pocas ideas. Los Vaqueros por lo menos. Si le estaban contestando al equipo de los Saints. Hasta que mentalmente se desbordonaron. Para mí. Este partido. Se lo va a llevar al equipo de Vaqueros. Por tres puntos. Va a ser cerrado. Eso sí. Porque Vaqueros tampoco tiene una gran ofensiva. Pero tiene más ideas. Y en cualquier momento. Van a vencer a estos Cuervos. Que están un poquito desorientados. Vámonos al partido de los Niners. Enfrentando a los Rams. Los Rams. Como ya les dije. Vienen de ser humillados. Y la verdad es que no se vieron nada bien. Por si fuera poco. Perdieron a Cooper Cup. Quien va a estar fuera. Por una lesión. Varias semanas. Matthew Stafford. Ya no tiene a Pucanacua. No sé cuándo realmente va a regresar. Pero este equipo. Empieza a tener bastante lesionados. Por su parte. Los Niners. Vienen de perder sorpresivamente. Ante el equipo de los Vikingos. Que lo hizo todo bien. Purdy no estuvo fino. Se lastimó Nick Bosa. Que por cierto. Está cuestionable para este partido. Se lastimó Divo Samuel. Que también se va a perder varias semanas. Ayuk. Es el que queda. Y Christian McAfee. Está en duda para este partido. Probablemente no jueguen. Ni Christian McAfee. Ni Divo Samuel. Entonces vemos dos equipos. Que están con problemas. A la ofensiva. Porque tienen bastantes lesiones. Pero a pesar de eso. Yo me quedo con el equipo de los Niners. Porque tienen quizá un poquito más de nivel. Que el equipo de los Rams. Tienen que recuperarse. No hay de otra. Los Niners. Son un equipo grande. Tienen bastante talento. Y tienen que hacerlo ya. Para mí ganan los Niners. Por diferencia de 7 puntos. Vamos al partido. De los jefes. Enfrentando a los Falcons. Los jefes. Vienen de ganarle al equipo de Bengals. Por una jugada realmente rara. Todo el partido estuvo muy cerrado. Se atacaron como pudieron. Jamar Chase por ahí peleándose. Perdieron los jefes a Pacheco. En una jugada se lastimó. Va a estar fuera de 6 a 8 semanas. Es una baja muy dura para este equipo de Kansas City. Travis Kelsey por ahí también está. Pero anda medio desaparecido. ¿Pueden creer que solamente tenga 43 yardas en dos partidos? Eso es terrible. Pero bueno. Tiene más armas el equipo de Kansas City. Con las cuales podría explotar todos los espacios que le dé el equipo de Falcons. Porque sí. A ellos se van a enfrentar. Los Falcons vienen de ganarle a Filadelfia. Como ya les había dicho. Filadelfia en la defensiva fue un desastre. Pero Falcons supo aprovechar cada oportunidad que tuvieron. Es cierto. No fueron tan explosivos. Pero al final supieron cerrar el partido. Se notó la experiencia de Kirk Cousins. Y por si fuera poco. Los safety estuvieron atentos al último regalo que tiró Jalen Hurts. Para que así perdieran las águilas. Y ganaran los Falcons. Desgraciadamente para los Falcons. Este equipo de Kansas City tiene mucho más nivel que Filadelfia. Ellos no les van a regalar un partido así. Como Filadelfia les acaba de regalar. Entonces para mí en este partido. Ganan los jefes. Por diferencia de 10 puntos. Bills Jaguars. Los Bills vienen de pasarle por encima al equipo de Miami. Como ya les había dicho. Por su parte los Jaguares. Vienen de perder ante los Browns. En dicho partido. Trevor Lawrence se vio terrible. Y por si fuera poco. Su defensiva le permitió algunas cosas interesantes a Deshaun Watson. Este equipo está perdiendo la brújula. Si comparamos ambos equipos. Vemos que los Bills son superiores. ¿Verdad? Y yo me quedaré con ellos. Creo que Josh Allen a pesar de que perdió bastantes piezas. Poco a poco se está entendiendo mejor. Con los nuevos receptores que tiene. Ya no está Diggs. Cierto. Pero hay otros que están destacando. Para mí este partido lo termina ganando Buffalo. Por diferencia de 10 puntos. Vámonos a los Bengals. Enfrentando al equipo de Commanders. En la casa de los Bengals para colmo. Los Bengals como ya les dije. Le compitieron bastante al equipo de Kansas City. Casi les ganan. Si no fuera por ese castigo. Que está muy dudoso por cierto. Los Bengals parece que están resucitando. Y necesitan esta clase de partidos. Para tomar confianza. Si. Me refiero a este partido. Que enfrentan a los Commanders. Que vienen de ganarle a los Gigantes. De manera muy cerrada. Prácticamente duelo de inválidos. Para mí Bengals tiene más nivel. Que el equipo de Commanders. Los Commanders están en proceso de reconstrucción. Van en buen camino siento yo. Pero esta temporada. Al menos el equipo de Washington. No está para grandes cosas. Mira que lucharle a los Gigantes. Hombre. Debieron haber ganado más cómodamente. Pero bueno. Los Bengals para mí en este partido. Se terminarán imponiendo por diferencia de 7 puntos. Creo que Joe Burrell ya está enojado. Y por fin va a conseguir ganar. Y bueno amigos. Estos han sido nuestros pronósticos. Y análisis de esta Gran Liga. Si el video les gustó. Regalen su like. Compartan este video con todos sus amigos. Y suscríbanse con campana. Para que no se pierdan absolutamente nada. De lo que pasa en esta Gran Liga. Una vez dichos amigos. A nombre de mis compañeros. Nos despedimos. Pásenlo bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!